Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que genial y bueno, bienvenidos al cuarto episodio de nuestra serie de MOZ donde estamos jugando el pack de MOZ de All the MOZ VulcanoBlock y vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior donde hicimos una granja de experiencia súper pequeñita con la Dreadful Dirt, esta que nos dieron en la misión y al parecer sí, me habéis estado diciendo que esto de las slabs que ya no tapen la luz es de hace unas cuantas versiones, así que para que esto funcione pues tendríamos que quitarle la luz y ya empezarían a spawnear, ¿vale? con la oscuridad pero bueno, por ahora no necesitamos mucho los drops de los MOZ hoy lo que quiero hacer es continuar con lo último que hicimos en el capítulo anterior que fue esto, la primera automatización de recursos, ¿vale? me habéis dejado en comentarios una cosa muy inteligente y es que al parecer si tú pones en el Flux Hammer los bloques ya comprimidos los procesa igualmente y te devuelve el bloque comprimido también o sea, esto es una gran ventaja porque si yo pongo estos 19 de grava me lo comprime, o sea, me lo procesa y me da la arena ya comprimida o sea, yo la descomprimo, la pondría aquí y esto es pues mucho más rápido muchísimas gracias por este comentario porque ha sido muy útil he estado entre episodios pues e hice otro Flux 7 y he estado farmeando un poquito y bueno, tengo unos cuantos recursos más pero no solo eso sino que he preparado por aquí una zona que aquí es donde vamos a poner el procesado de materiales de verdad y eso es lo que vamos a estar haciendo en este episodio así que bueno, sin más dilación voy a ponerme con ello dando un segundito que ordene todo esto voy a vaciar los cofres y me llevo todo esto allí arriba vale, a ver, lo primero, desmontar todo esto a ver, cuidado porque esto no lo puedo picar con este pico voy a hacerme un pico de diamante así por una parte avanzo y por otra a ver si con el pico de diamante puedo quitar esta máquina o es que requiere una herramienta especial no, con el pico de diamante sí que puedo, vale y bueno, a ver ahora cómo hacemos esto de la mejor manera posible voy a poner el Coal Generator aquí por ejemplo un poquito apartado y vamos a empezar con el Flush Hammer que es el primer elemento del circuito el Flush Hammer pues me gustaría ponerlo en una altura un poquito elevada vamos a ponerlo por ejemplo, mira, le voy a hacer un altillo aquí y lo voy a poner aquí arriba, vale la salida es esto, la entrada es por arriba y la energía se la voy a meter con este cablecito del mecanismo a ver, por aquí, vale, perfecto no le está llegando energía porque aquí no hay energía necesito carbón, así que tú por aquí vale, ya tenemos energía lo siguiente, los Flux Sievers esto tiene la salida por bajo o sea, que lo ideal aquí sería poner un cofre aproximadamente aquí sí, y vamos a poner los Flux Sievers no, espérate los voy a poner un bloque por delante aquí mucho mejor entonces, Sieve y Sieve aquí vale, a esto le vamos a traer entrada de energía aunque no voy a tener suficiente cable pero bueno, ahora hacemos un poquito más un poquito de hierro por aquí esto por aquí lo martilleo ahora necesito carbón tú por aquí tú por aquí y tú por aquí vale, perfecto aquí tenemos acero vamos a procesarlo y ahora los cables de energía eran con reston en medio, ¿verdad? ¿esto era así? vale, sí perfecto a ver entrada de energía estas máquinas deberían tener energía ahora, entrada de ítems ¿cómo vamos a hacer la entrada de ítems? pues me gustaría hacerlo uy, cuidado con una tubería de ítems, ¿vale? me gustaría sacar una tubería de ítems directamente desde el cofre que va a haber aquí por cierto aquí también tendré que poner otro bloque este bloque va a ser el de salida de la grava procesada tendremos que hacer una tubería y la tubería esta va a venir aquí a estos dos pero este sistema lo vamos a hacer siguiendo un comentario que me habéis dejado que es utilizando los Compacting Drawers creo que es algo muy inteligente y creo que sé la manera de hacerlo, ¿vale? entonces, la idea es primero hacer estas ítem pipes estoy preparando hierro por aquí para hacer las ítem pipes necesitamos dos droppers que esto es simplemente piedra con reston y tal pero mi factor limitante ahora mismo es el hierro y lo primero que quiero hacer es otro martillo porque acabo de o sea, se me acaba de romper el que tenía tengo que hacer también una mesa de encantamientos nada más pueda porque los martillos estos los gasto mucho y necesito poder ponerles mending o algo o repararlos pero bueno, por ahora esto por aquí después espérate, tú quítate y tú quítate a ti te vamos a duplicar así perfecto ya estamos otro animal en la lava de verdad no paran de caerse animales no paran de caerse a ver si a lo que estábamos esto por aquí esto por aquí y necesito 6 de hierro para empezar mientras se hace eso no voy a hacer cortecito lo que voy a hacer es venir por aquí vamos a pillar un poquito de cobblestone vamos a hacer así los dos droppers voy a necesitar uno de resto más y esto que ya estará hecho esto por aquí y esto por aquí perfecto y podríamos hacer ya esto ¿verdad? vale 16 item pipes y voy a necesitar también la range que es con dos palos y dos de flint muy fácil a ver quita por favor buen señor que por cierto tú que tienes totem de inmortalidad ojo oh eh bloques de moss espérate espérate no sé si podré conseguir esto de otra manera fácil pero ya que lo tengo aquí pues mira lo consigo así y como la moss esta se puede expandir pues ya está ya la tengo para siempre vale tú por aquí ya lo que estábamos dos de flint esto por aquí y tú por aquí ¿verdad? era algo así vale pipe wrench vale vale perfecto y ahora el compacting drawer para el compacting drawer es este el que quiero hacer necesitamos piedra cocinada un drawer y dos pistones vale pues tengo tengo material suficiente para hacerlo todo eh voy a necesitar por aquí más hierro extra voy a necesitar más madera que por cierto voy a pillar de esta voy a pillar reston para los pistones y creo que con esto lo tendríamos todo eh tú por aquí esto con esto hago los pistones a ver necesito dos uno y dos perfecto esto por aquí necesito también la piedra cocinada eh un drawer de estos que lo vamos a hacer rápidamente a ver tú por aquí un poquito más de madera tú en medio tú así y tú así y piedra cocinada yo debería tener tengo siete maravilloso y con esto vale con esto ya me puedo hacer el compacting drawer vamos a ver si esto funciona porque si esto funciona es una obra maestra vale vamos a quitar este cofre de aquí y vamos a poner el compacting drawer vale el compacting drawer este o sea aquí en esta máquina lo que vamos a poner es bloques comprimidos espérate necesito si acaso una mesa de crafteo por aquí a ver aquí mismo vale vamos a hacer una mesa de crafteo rápidamente pum 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 y vamos a hacer bloques de piedra comprimidos para que el martillo me los convierta en bloques de grava comprimidos y vamos a ver aquí que pasa a ver si yo pongo el bloque esto la salida como me lo saca como me lo saca aquí al compacting drawer si es que me lo saca lo vamos a tener que hacer de otra manera así vale así no funciona a ver si pongo el cofre si verdad si pongo el cofre si que haces tu cosa ahí lo vamos a ver vale a ver vale poniendo el cofre si y ahora si yo te pongo el compacting drawer aquí por ejemplo o en otro sitio pero bueno en principio aquí y te saco una tubería así y a ti te pongo que quiero que sea salida o sea no me lo hace porque ya está comprimido a ver puedo poner la grava normal aquí si me da grava grava comprimida y grava doblemente comprimida vale pero por qué no puedo poner grava comprimida ya y me lo das en una versión anterior no me lo da en una versión superior esto no funciona como yo esperaba vale a ver dos cosas quería sacar una grava que había aquí y directamente ha desaparecido el ítem no lo tengo en el inventario ha desaparecido porque si menudo bug me acabo de comer vale y la otra cosa es que al parecer por ahora no vamos a poder poner esto para descomprimir o sea yo pensaba que si porque en teoría en teoría si tu pones un lingote de oro lo que puedes hacer es el bloque de oro y después te puedes sacar pepitas o al menos esto antes funcionaba así o a lo mejor es que estoy confundiendo mods la cuestión tendremos que poner aquí en vez de sacar los bloques comprimidos en vez de poner los bloques comprimidos voy a tener que poner bloques normales y mediante este sistema de tuberías me gustaría pasarlo por aquí vale esto va a ser mi manera ahora mismo de hacer esto automático voy a necesitar poner este cofre también aquí así vamos a decirle que tu no quiero que te unas aquí a ver voy a descomprimir todos estos bloques de grava voy a ponerlos directamente así y ya averiguaremos la forma para esto que me comprima la grava y alguna alguna máquina que descomprima bloques porque esto al parecer no puede procesar bloques comprimidos esto sí que los puede pasar comprimidos de un bloque a otro pero esto por ahora he visto que no puede procesar los comprimidos a lo mejor hay otro sieve más potente que sí que puede esto ya no lo sé no no parece no parece por ahora no parece espérate porque acabo de tener otra idea y si hago un secuencia al fabricator para pasar la grava comprimida a grava descomprimida a lo mejor esta es la solución y además puedo hacerlo porque mira esto necesita cobre y un lingote de hierro eso o sea un nugget de hierro eso lo tengo esto es oro y reston lo tengo tin lo tengo esto es tin más hierro más cristal que lo tengo y esto es una mesa de crafteo voy a preparar los materiales cobre por aquí martilleado y al hornete hierro por aquí martilleado y al hornete también arena para el cristal al hornete y por último tin por aquí y martilleado y también al hornete ahora cuando se acabe de hacer esto a ver tengo la mesa de crafteo ya preparada ahora esto por aquí después lingotitos o sea nuggets de hierro para hacer los dos estos esto por aquí extra y esto aquí y dame los dos después necesito uno de tin que son cuatro que lo tengo por aquí preparando esto es así no queda en medio así vale perfecto después que más necesito lo tengo todo y en teoría lo tengo todo vale secuencia al fabricator vamos a probarlo así porque el tema de los compacting drawers no ha funcionado de esta manera pero los compacting drawers sí que funcionarán y esto sí que lo haremos porque ese comentario me ha gustado mucho en el tema de las piezas por ejemplo si tú dejas piezas imagino que podrás sacar ya directamente la versión crafteada y no tendremos que hacer tanto secuencia al fabricator porque en la serie pasada los usaba mucho y podríamos haberlo hecho con compacting drawers la gran mayoría de cosas así que en esta voy a aprender de mis errores y en teoría en teoría a ver vamos a ver vamos a ver cómo nos montamos esto a ver este cofre lo he quitado pero no lo tendría que haber quitado lo que sí que voy a hacer es poner el secuencia del fabricator aquí para que se beneficie de este cable de energía vale le está entrando energía aquí vamos a poner una tubería la cual no se conecta mal asunto ah vale no se conecta pero espérate ya sé por qué porque en la configuración tenemos que poner que esto sea entrada vale ahora sí no voy a caer en los errores de la serie pasada a esto le ponemos salida cuidado porque lo acabo de rotar sin querer vale perfecto a esto le ponemos salida y aquí ya podrían entrar ítems entonces entonces si yo ahora hago el tema de la grava comprimida y le digo que la grava comprimida lo que hace es 9 de grava le enseño esta receta ahora me la hará ¿verdad? y vamos a ponerle que la salida que la salida va a ser espérate espérate porque aquí hay lío vale no en verdad no hay lío esto lo quito por aquí y la salida vamos a poner que sea esta de aquí por arriba ¿vale? vamos a ponerle por arriba salida después cuidado cerdete no me hagas esto no me hagas esto por favor no me hagas usar la violencia no me hagas usar la violencia no me mires con esa cara fuera cerdete por favor cerdete por favor vale vamos a hacer que no se una aquí y que tampoco se una aquí vamos a hacer que la salida sea esta entonces el crafteo está programado tal y cual vale vamos a hacer la prueba vamos a venir aquí voy a dejar toda la grava vamos a almacenar esta grava por ejemplo aquí y vamos a pillar mucha piedra la cual vamos a comprimir esto por aquí y esto por aquí 49 de piedra comprimida y ahora la idea es tú la pones aquí esto te lo craftea y te lo trae a este cofre de este cofre pasa si todo va bien al secuencial fabricator en el secuencial fabricator se hace la grava normal y de la grava normal pasa aquí madre mía si es que soy un genio soy un genio vale esto funciona bueno pues ya tenemos manera de poner piedra comprimida hacer esto de 9 en 9 y que esto alimente hasta 9 máquinas diferentes vale entonces esto es un ahorro porque con un solo autohammer de estos vamos a poder alimentar muchos sieves y es lo ideal a ver en principio esto ya está automatizado esto lo acabaremos de automatizar al 100% cuando tengamos el sistema de la play de energistics y estemos trayendo aquí directamente la piedra ya comprimida pero por ahora vamos a dejarlo así porque así está muy bien mira tenemos aquí un whistling mira lo que os decía el otro día vale si te haces crecer un árbol aquí al lado del whistling bueno aquí hay muchos animales y algo va a pasar pero bueno crece el árbol y mira veis eso se transforma en una piedrecita de estas del ars nubo no sé si será muy útil pero bueno es así funciona así a ver por cierto la madera esta la quiero porque quiero hacer otro sieve de estos porque quiero probar una cosa porque la salida del sieve tiene que ser a un cofre o puede ser directamente a una tubería porque si puede ser a una tubería dejo de poner cofres y con un cofre doble por ahora nos apañamos eso es lo que quiero comprobar entonces cofre por aquí necesito una tolva esto por aquí he estado preparando un poquito más de hierro que está hecho esto por aquí dos bloques y ahora voy a necesitar creo que era vallas ¿verdad? no sé si me quedan me quedan seis con esto será suficiente espero que sí flux sieve ah no me falta el sieve del medio espérate esto aquí dámelo pum pum esto por aquí y esto por aquí vale vamos a poner otro tengo cable de energía tengo cable de ítems y vamos a averiguar si le puedo sacar los objetos directamente por bajo entonces esto aquí a ti te vamos a alimentar con más tuberías voy a necesitar un filtro veis ya empiezan a entrar los ítems esto es maravilloso vamos a ponerle la salida por aquí vamos a ponerle la salida así y necesito un filtro espérate ¿dónde los tengo? aquí y estaría muy bien mejorarlo a diamante espérate este es el primero que puedo mejorar a diamante porque ahora mismo tampoco es que me sobren mucho los diamantes pero vamos a mejorar la diamante y si me genera cosas nuevas pues mira mejor que mejor y esto era una misión que vamos a completar ahora mismo tú por aquí a mí ahora lo que me interesa es ver si esto funciona bueno aparte aparte de que no está conectado espérate voy a conectarlo por si acaso fuese esto pero no no tienes que sacarle tienes que sacarlo específicamente a un cofre y yo no sé por qué pero ya sospechaba esto eh te lo digo de verdad sospechaba que no le podía sacar esto a una tubería porque no tiene no tiene como otro inventario para la salida vale entonces lo que quiero hacer a lo mejor es poner esto un poquito más arriba le puede entrar por el lateral o le tiene que entrar los ítems específicamente por arriba al parecer le tienen que entrar los ítems específicamente por arriba pero bueno por aquí puedo poner el cofre que lo voy a hacer en un segundo esto por aquí y esto por aquí le hago el cofre lo pongo aquí y ya desde aquí sí que saco una tubería para que todo vaya al mismo cofre a ver es que me gustaría que todo fuese al mismo cofre porque no tengo ganas de estar abriendo 100.000 millones de cofres vale con que todo vaya este va a ser mucho más cómodo ahora lo único que quedaría es venir por aquí sacarle la entrada por aquí ¿verdad? ahora sí que estás entrando o qué out of energy espera a lo mejor no estaba entrando por la energía espera te voy a quitarle esto porque es que si puede entrar los ítems por el lateral me ahorro de y el pico ah vale me ahorro de de sacar millones de tuberías así vale entonces vamos a vamos a ponerle primero la energía así un poquito chapucero le entran los ítems no le están entrando a ver ah mesh espérate vale si le pongo el mesh me entran los ítems vale la machine is working sí is working is working pero yo aquí no veo que tú working working mucho eh vale creo que es porque no se está procesando piedra espérate vamos a hacer piedra comprimida 57 ahora cuando tenga todo esto funcionando bien ya llenamos perfectamente el cofre y que esto esté haciendo materiales un buen rato pero ahora mismo lo que me interesa es que esto funcione bien entonces vamos a vamos a ver el funcionamiento aquí no hay nada se comprime el primero se descomprime se convierte en 9 viene aquí por ahora no está viniendo aquí no sé si es que aquí cabe espérate es que como lleva un rato sin hacer al parecer aquí están cabiendo cuando se llenen estos dos vamos a ver si me llega aquí vale sí que están llegando eh sí que están llegando aquí ya está lleno y aquí ya está lleno vale cuando estas dos máquinas están llenas empieza a llegarle a esta vale y de aquí me estás 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 haciéndolo bien a ver 19 tiene que bajar a 18 está haciéndolo bien vale pues ya tenemos tres máquinas produciendo uff uff vale esto es un avance bastante bueno porque ya estamos procesando grava en minerales y esto es la esencia básica para producir más cosas pero no nos vamos a quedar aquí vamos a pillar todo el hierro que pueda y aquí estamos procesando grava pero que pasa con la arena y con el polvo mmm vamos a tener que hacer dos setups más vamos a empezar con el de arena para ello he pillado el hierro por aquí porque vamos a hacer vamos a hacer otros autohammer y para los autohammer voy a necesitar mucho hierro así que dejadme un segundito que haga esto voy a quemar esto en el hornete y ahora tanto hierro para qué tanto hierro porque vamos a hacer dos autohammer y para ello voy a necesitar cuatro bloques voy a necesitar también dos hoppers esto por aquí y dos martillos de diamante mira tengo justamente el diamante necesario esto era así ¿verdad? sí pues esto dos por aquí y lo demás que era placa de cristal que tengo por aquí once a ver si puedo hacerme dos uno por aquí y el otro por aquí vale maravilloso ¿y por qué me hago dos? pues muy sencillo porque vamos a usar piedra también pero la piedra como ya sabéis con uno te lo transforma en grava necesitamos otro para que le entre directamente esa grava y esa grava te la transforme directamente en arena y para el polvo necesitaremos tres uno que meta la piedra y la transforme en grava otro que transforme la grava en arena y otro que transforme la arena en polvo vale entonces vamos a hacer exactamente el mismo funcionamiento vamos a dejarle uno de espacio vamos a poner aquí dos y voy a poner el el autohammer este aquí y vamos a poner el otro autohammer justo detrás para que alimente a este después voy a necesitar otro cofre más entonces la idea ahora es la siguiente este cofre aquí es donde vamos a alimentar de piedra comprimida pasará aquí se convertirá en grava comprimida pasará aquí y se convertirá en arena comprimida lo sacaremos a cofre aquí tendremos que hacer otro secuencia al fabricator igual que hemos hecho y por aquí tendrá que entrarle energía es lo primero que voy a hacer así que vamos a sacar otra línea de energía no mentira esto lo puedo sacar más fácil aún esto lo puedo hacer así y así perfecto a estas dos le debería estar entrando energía vale y ahora voy a necesitar otro secuencia al fabricator mesa de crafteo más dos ruedas de cobre dos rueditas de tin dos de resto más uno de oro para hacer esto y lo demás no sé si lo puedo hacer no me falta uno de cristal vaya 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 por uno de cristal venga vamos a hacer un poquito más de cristal de la cuenta porque al final lo voy a acabar necesitando mucho pero bueno básicamente esto es así esto por aquí esto matching frame y el matching frame ya me va a poder permitir hacer el segundo secuencia al fabricator vamos a venir aquí lo vamos a instalar y esto está ya bastante a punto de funcionar a esto le está entrando energía por aquí también vale a esto le vamos a decir que la entrada es por arriba correcto y la salida va a ser por este lado vale vale ahora sería sacar aquí los dos cofres y vamos a poner dos fluxieve en vez de tres esto esta zona seguramente en el futuro cambiará porque a lo mejor pongo muchos más fluxieve lo primero que quiero hacer es mejorarlos en el futuro a ver si con las mejoras funcionan lo suficientemente rápido como para no tener que hacer más pero si tengo que hacer más los haré ahora la idea pues es eso hacer dos fluxieve más para ello vamos a tener que pillar esto por aquí hierro ¿tendré suficiente? pues fíjate tú que no vamos a pillar por aquí un poquito de hierro extra que con esto imagino que no tendré suficiente tampoco pero arriba se habrá hecho más no os preocupéis esto lo voy a poner aquí y me voy a por el hierro que pueda haber arriba hola buenas ¿cómo vas tú? oh pues esto esto está procesando muy bien esto está yendo a un ritmo muy bueno vale entonces aprovecho esto por aquí esto por aquí martilleado se me va a romper el martillo pero bueno por ahora vamos tirando con estos 16 más lo que hay aquí vamos tirándose ya tendré suficiente o qué vamos a comprobarlo dos cofres por aquí vamos a necesitar dos tolvas esto por aquí vale y con las dos tolvas voy a necesitar también un bloque de hierro ahí está rápidamente y ¿qué más necesitaba para los sieves? ah vale necesitaba las item bars que esto sí que no tengo vale pues esto voy a necesitar seis de hierro dos tres cuatro cinco y me quedo uno corto eh me quedo uno corto pero bueno vamos a hacerlo así por ejemplo esto se acabaría de hacer por aquí tú por aquí tú por aquí por aquí dos autos si ves ahí perfecto y esto funciona esto marcha vale vamos a ponerlos la electricidad con un solo coal generator sospecho que dentro de poco voy a empezar a sufrir de electricidad pero bueno por ahora como va funcionando vamos tirando vamos a hacerle la entrada a estos así igual que lo hemos hecho allá por arriba tú por aquí vamos a decirte a ti que no te conectes a ti que no te conectes y a ti que no te conectes y a ti te vamos a hacer salida y a ti te vamos a decir utilizando la arena comprimida te vamos a decir a ti a ver que la arena comprimida espera que me da toque esté bajo quiero que esté en el centro que la arena comprimida se convierte en nueve de arena vale entonces si ahora comprimo la piedra lo que va a pasar es que la vamos a poner aquí la piedra va a pasar a la máquina ahora mismo pum pasa aquí y esto ahora se procesará aquí y pasará a ver sí, sí claro sácame la arena y por qué no está entrando aquí si por arriba tengo marcado que es entrada a ver se está se está procesando bien se está procesando bien pero tú no estás no estás amigo claro claro que esto no pasa directamente vale esto lo tengo que mover todo un bloque al ladito vale 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 el secuencial fabricator va aquí esto va así a ti te decimos que entras por el lado y que sales por el otro lado claro a ti te decimos que salida a ti te decimos que la arena se hace así y ahora en teoría vale ahora sí que está entrando vale vale entonces quito este cofre por ahora salida por aquí así ahora sí que podré poner el cofre y rápidamente le voy a decir que no quiero que entre aquí a ver tú no quiero que entres si no me la lías vale y ahora sí que puedo poner los autosieves estos aquí y aquí maravilloso ponemos la entrada y esto le decimos que no se conecte y aquí te decimos salida y en teoría vale deben empezar a recibir arena vale ahora solo necesitan recibir energía esto tampoco tiene energía por cierto esto por aquí esto por aquí y esto por aquí vale ya estarían recibiendo energía ¿no? o sea todo el sistema está recibiendo energía muy bien vale ahora está entrando y tal todo correcto solo necesitaría los filtros y ahora con los filtros me debería empezar ya a hacer las cosas propias de la arena ¿verdad? ¿correcto? o sea pone que está funcionando a ver en el próximo tic si me da algo a ver ¿me das algo? porque no me está dando nada esto hola ah ahora mira tinta tinta de calamar a ver a ver el loot de la arena porque es que ya me estoy mareando vamos a ver que nos puede dar la arena en el sieve te da con el que tenemos ahora mismo que es el de hierro te puede dar estas cosas caña de azúcar cacao mira cactus va a ser muy importante para mejorar las máquinas estas porque necesitas tinte verde a ver con los diferentes ah mira con el de diamante oh con el de diamante te da uraninite que esto servirá más adelante para hacer la central nuclear del power esto hay que tenerlo en cuenta y también te puede dar con el de diamante te puede dar todo esto oh te puede dar más hierro ¿qué dices? ¿en serio? oh pues mira más producción de hierro ¿vale? y más adelante con el de nederita te da exactamente lo mismo ¿vale? ¿y esta máquina cómo va? ¿me aguantas el ritmo? creo que no me aguanta el ritmo le ha bajado mucho la energía esta máquina la tenía a tope y me ha bajado la energía pero bastante esto por cierto tengo que vaciarlo y llevármelo al sistema o sea a los cofres pero bueno por ahora lo que me interesa es que esto funcione y está funcionando a lo mejor apago provisionalmente esto para que no me gaste mucha energía porque la arena no es lo más importante ahora mismo lo más importante que necesito continuar es el polvo porque con el polvo recibimos la redstone y la redstone es un material que como ya sabéis es súper importante así que vamos a ponernos a ello piedra por aquí expandimos esta plataforma unos cuantos bloques para el tema del polvo vamos a necesitar tres martillos esto por aquí porque vamos a necesitar tres autohammers de estos para ello también voy a necesitar muchos bloques de hierro o sea seis en concreto aquí voy a hacer exactos por ahora voy a necesitar más bloques porque también voy a necesitar los dos fluxieve pero bueno por ahora vamos a hacer los autohammers y esto por aquí voy a necesitar más cristal menos mal que antes he hecho cristal extra pues ya sabía yo que esto iba a pasar a ver esto por aquí y esto por aquí y ahora ya puedo hacerme los tres autohammers uno dos y tres vale perfecto ahora la idea es exactamente igual que antes pero ahora para procesar el polvete así que esto por aquí o sea vamos a dejar uno de espacio voy a poner uno dos y tres aquí es donde estarán los tres autohammers aquí uno dos y tres este sacará este este sacará este y este sacará al cofre verdad si aquí tendremos que poner un cofre aquí delante el secuencia al fabricator irá aquí que esto lo haré ahora mismo y el otro cofre va aquí vale este va a ser el cofre de alimentación y a estos tres martilletes estaría bien que les llegase energía pero voy a tener que hacer más cables de de básico universal pipe de estos a ver hierro por aquí martillamos por aquí carbón por aquí ahora tú más tú más el martillo y hacemos el acero mientras tanto voy preparando los otros materiales para el secuencia al fabricator uno de reston el último que tengo esto por aquí vale cables de energía por aquí que más necesito estoy haciendo tin estoy haciendo cobre tengo lingotes de hierro aunque voy a necesitar o sea nuggets de hierro aunque voy a necesitar unos cuantos más vale voy a tener que hacer más cristal para el tema del secuencia al fabricator así que lo voy a dejar preparando por aquí y ahora pues lo mismo de antes dos ruedas de cobre con la rueda de tin que tenía más el cristal más esto hago esto y ahora que me quedaría creo que una mesa de crafteo si no me equivoco a ver vale me queda también esto ay voy a necesitar más reston extra vale zona provisional volvete y a ver si me sale el reston venga a ver si hay suerte creo que creo que he visto algo rojo por ahí dos de reston maravilloso justo vale más uno de oro en medio esto y esto haría esto voy a dejar todo lo demás en el cofre porque ya me he llenado de basurilla haciendo esto vale perfecto y que me queda mesa de crafteo estoy seguro de que me queda esto sería por aquí después todo lo demás ya lo tengo maravilloso secuencia al fabricator pues a ver secuencia al fabricator aquí lo alimentamos le decimos que por aquí entrada y por aquí salida esto lo hacemos salida y esto ya es lo típico de siempre ponemos cable de energía aquí alimentamos también estas máquinas cofre doble aquí y me faltarían los dos autosieves que los vamos a hacer ahora mismo pues sacaríamos esto por aquí y voy a necesitar más cable más item pipe pero para ello voy a necesitar reston espérate espérate porque aún necesito más reston vale vamos a ver para las autosieves dos bloques ahora dos tolvas a ver dos cofres por aquí he dejado un poquito más de hierro que se había hecho mientras estábamos haciendo todo esto o sea de hierro voy al límite en este capítulo estoy gastando tanto hierro que voy más o menos al límite pero bueno cuando tengamos esto ya va a ser un aumento de producción increíble entonces esto por aquí los dos hopper ahora necesitaría esperar un segundito más para poder hacer más iron bars que por cierto ya puedo vale entonces ahora sería esto por aquí esto por aquí y ahora oh vale los dos sieves que los tengo aquí preparados maravilloso este lo podría quitar de hecho pero bueno por ahora lo vamos a dejar ahí y esto por que más falta ah que espérate necesito dos bloques más ay 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 que solo podía hacer uno nada pues el hierro no me llega vamos a ir tirando con uno eh antes de acabar el episodio haremos el segundo ahora cuando cuando aquí se vaya produciendo más hierrete haremos el segundo pero por ahora vamos a poner esto y por ahora vamos a comprimir un poquito de piedra espérate porque yo no quiero que te conectes tú aquí vamos a comprimir un poquito de piedra vamos a producir la primera redstone porque la necesito a ver dame piedra por aquí vamos a comprimirla aquí mismo y ahora en teoría esto por aquí a ver se debería ir haciendo el progreso y aquí debería aparecer polvo en algún momento ¿verdad? a ver imaginemos que le falta poco vale ya está aquí la grava la grava pasará a la arena y la arena pasará o sea ahora mismo aquí habrá arena no espera ¿qué está pasando aquí? a ver grava de grava a arena y de arena a polvo aquí vale vale ya está eh viene ya descomprimido ah es verdad que el polvo no tiene forma comprimida o sea que aquí no necesito secuencia al fabricator ¿por qué no me lo habéis dicho? ¿por qué no me lo habéis recordado? bueno a ver lo voy a quitar pero de todas maneras también te digo que el secuencia al fabricator nunca sobra esto lo aprovecharemos pero seguro vaca por favor no me hagas hacer algo que no quiero hacer voy a ser buena persona y te voy a apartar a empujoncitos pero quita vale como no tengo suficientes ítems para hacer más pipas de estas lo que voy a hacer es poner esto aquí vamos a meterle electricidad a esto y el polvete que me vaya llegando aquí se lo vamos a meter por ahora manualmente al menos hasta que me den pero me estás empujando me estás intentando tirar a la lava mira que te tiro yo vale por lo menos hasta que me den reston entonces vamos a vamos a darle cañita aquí y cuando reciba mi primera reston por aquí pues ya tendremos para hacer más tuberías de estas para estas tuberías vaca por favor para ya para estas tuberías voy a necesitar uno de reston más otro para cada dropper o sea que son tres de reston por aquí ya me han llegado los dos primeros polvetes de reston esto avanza a ver mientras se va creando el último polvete que estoy viendo que le está costando un poco vamos a ir avanzando vamos a hacer estos dos por aquí y en este transcurso ya se ha tenido que crear pues no vale ahora sí que sí esto por aquí esto por aquí y esto por aquí vale 16 tuberías que voy a poner aquí y por fin le podemos meter automáticamente el polvete a este y me va a estar generando reston automáticamente vale esto necesitaría hacer otro fluxive antes de que se acabe el episodio pero para ello hay que esperar un poquito porque voy a necesitar bastante más hierro a ver para cuánto hierro tengo ahora mismo 14 necesito un pelín más a ver porque creo que ya tengo los materiales suficientes esto por aquí dos todo lo demás lo tengo vale fluxive lo que pasa es que voy a necesitar uff uno más de hierro solo vale porque es que necesito mejorar uno de estos meshes de flint a un mes de hierro entonces falta solo eso y ya estaríamos full preparados para continuar a ver tú por aquí y tú por aquí perfecto a ti también te vamos a meter energía vale y aquí hay hierro preparado muy bien me gusta tú por aquí vale ahora justamente esto es lo que necesito para avanzar donde está el filtro aquí es que no se ve vale y esto por aquí esto por aquí iron mesh y esto es lo que necesito venimos rápidamente aquí se lo pongo y porque estoy poniendo dos dos y tres por ahora es para obtener materiales a medida de que vayan pasando los episodios y vaya viendo las necesidades pues ya pondré más de unos o quitaré de otros o mejoraré unos o no los mejoraré pero por ahora lo que necesito es mi primera obtención básica de materiales no paras de intentar tirarme ¿por qué quieres tirarme? ¿no me mires así? bueno lo que os decía tenemos ya todos estos materiales estamos empezando a crear glowstone redstone certus quartz bla 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 por aquí estamos creando ya cactus azúcar tinta de calamar sal esto chocolate ¿no? cacao cacao mejor dicho y todos estos materiales de aquí o sea que en este capítulo acabamos de pegar un salto monumental para el siguiente episodio me gustaría dos cosas la primera obtención de energía pasiva por ejemplo esto que teníamos aquí del libro si venimos aquí por ejemplo aquí teníamos el tema de los generadores el tema del generador pues es energía pasiva que me va a venir muy bien porque es que aquí tengo que meterle cada 2x3 carbón y la verdad no quiero gastar el carbón quiero que la energía se cree por ella misma y por otra parte no sé si me estoy viniendo arriba pero creo que es posible que podamos en el siguiente capítulo empezar ya con el tema de la play de energistics almacenamiento brutal para poder crear muchos más objetos y poder avanzar muchísimo más rápido así que nada yo me despido por aquí creación de objetos mejorada pero a unos niveles estratosféricos para cualquier duda sugerencia o comentario tenéis la cajita ahí abajo le podéis dar un like y suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente capítulo chao chao vamos a ver desde aquí como se ve mira 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 las primeras automatizaciones vámonos vamos a ver vamos a ver vamos a ver